Actualmente estoy trabajando en una serie de 366 pinturas. La serie se llama Las 366 Puertas Verdes. Esta serie es una unidad completa de 366 pinturas que cada una de esas pinturas representa un día del año, un día del año calendario, es decir, tiene un día y un mes. Y básicamente trabajo sobre los conceptos, digamos, más profundos que tienen que ver sobre el tiempo y sobre los ciclos del ser humano. Tiene que ver con lo que para mí significa el tiempo, lo que para mí significan los ciclos. Yo tengo como una obsesión sobre el tiempo. Hay una obsesión sobre la linealidad y la no linealidad del tiempo y lo pongo en cuestión con esta obra. La serie de Las 366 Puertas Verdes es una serie de 366 pinturas que cada una de ellas representa un día del año calendario. Es decir, si yo pinto sobre el 8 de agosto, nunca más voy a volver a pintar sobre el 8 de agosto hasta cerrar las 366 obras, que van a ser 366 puertas. Ya va a estar ocupada una de esas puertas y ya no voy a volver a ocuparla con ninguna otra obra. Cada una de esas obras me abre una puerta a un concepto nuevo, a una sensación nueva, no solo un pensamiento, sino una emoción que yo quiero transmitir y que quiero poner en cuestión con la gente que lo ve, con mis espectadores, si les quiero decir de alguna manera. Y esas puertas te abren un conocimiento, tanto interior profundo, como un conocimiento hacia nuevos conceptos. Básicamente utilizo el periódico para dejar plasmado en cada una de las obras, dejar plasmado una fecha, el día y un mes. Y además que el periódico lo utilizo como parte del relato de ese collage que voy generando dentro de cada obra. Esta serie yo la tengo colgada en internet a medida que la voy creando, la voy colgando en mi página web y he formado como una especie de juego, un programa lúdico que tiene que ver con que vos te podés buscar una fecha que para vos te sea significativa, podés poner tu día y tu mes y ver si encontrás tu propia pintura, la pintura de una fecha que para vos sea importante. Obviamente como todavía no está totalmente terminada, hay una parte que está hecha, hay otra parte que todavía no la realicé. A veces no aparece nada, pero a veces te sorprende la obra que aparece y empezás a acceder a ese concepto que yo quise transmitir, esa emoción que quise transmitir. Y bueno, he tenido un montón de lindos comentarios a través de las búsquedas que la gente hace allí como parte de este juego entre el artista y el público que me encanta tenerlo. Es cómo se descubren ellos en mis obras y cómo me descubro yo en sus pensamientos sobre mi obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!